No, no, no aquí. Ven, ángel, coge, coge. Pero, no, no, sentado, sentado. Bueno, miren que van a llegar dos botas, más o menos. Así que vamos a tener que poner un poquito más de concentración para que puedan... lograr mucho. Voy a... ¿Tú quieres sudar vos? ¿Quién se bañó? Perfecto, dale, pásalo así. Los primeros son los que se bañen. Ya pudimos ahucar dos bandejas más para que sea más rápido, más divertido. Pero de atrás para la otra también porque no se coja mucho. ¡Ay! No me... No sé, me quieren cojar. ¡Qué cortazo! No le pasa tan bonito recto y ya me la llaman casi no llega. Pero muy poquita agua. Pero bueno, ahora vamos a que venga la otra bandeja, vamos a alivir en dos tiros, ¿ya? ¡No! ¡No! Los tiros, estoy en el detalle de baño, ¿no? La ponencia. ¡No, no! ¡Maya! ¡Ya este el bol! ¡Ah! ¡Grande y adorado! ¡Bien! La más chiquita, la más bonita, ¿no? ¡Tengo! ¡Aquí! 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 L Uh! ¡Están respirando, el la más bonita, ahora muy duro! Tengo un poco de juego, en medio mucho tiempo... Pele a 내용, para repetir. ¡Puele a seguir! ¡Quién pequeños! ¡Se acabó, se hacen! ¡No! 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 ¡Esa es concentración! ¡Eso! ¡Pero así no es andré! ¡No! 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 ¡Por arriba de la cabeza! ¡Sí hay! ¡Lo que llegue! ¡Lo que llegue! ¡Vamos a estar mojados nosotros!